O sea, me toca un poco los coj**es, sinceramente. Que utilicéis mi imagen para una lata, me toca los coj**es, la verdad. ¿Esto qué es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I have a feeling that I'm gonna get a purple pump from like a from this fishing spot here or maybe a golden one, I don't know. No No Oh This guy is good But I'm gonna one pump him though Prediction 200 IQ predictions today guys Oh my god I told you I was wrong Oh Oh wow That was not the best flash In your name Is the solution To this sword With 4 digits A 9-2 1-9 1-9 No, I don't understand No No, no, no No, 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 no Lo voy a reventar, llevo una hora en streaming Este es el peor streaming que he visto en mi vida ¿Cómo? ¿9-2-1-9? Sí, aposto Que no va el 9-2-1-9 No, no, no No, no, no 78 Pero si lo he puesto 9-2-1-9 Tío Me cago en mi p*** padre, tío Yo las patatas Hijo de p*** Hijo de la gran p*** de mierda Hijo de la gran p*** de mierda No